de verdad que esto es algo increíble o yo estoy salado o no sé qué me pasa vengo a sacar el malvete de la guagua que llevamos dos meses sin malvete y me vine a dar cuenta hoy porque el secretario que yo tengo al frente el malvete en esta frente al malvete y él no se había dado cuenta que el malvete se había vencido está bien vamos a dejarle pasar esa vengo a sacar el malvete mira que está vencido enero febrero marzo abril mayo está vencido lleva dos meses vencido dos meses si estamos en junio y julio estamos en agosto ok vengo a sacar el malvete ahora entonces me están impresionando la guagua y me sale que tiene una multa de un peso con 20 chavos y por eso no me pueden dar malvete a la verdad que porque si tienes una multa tengo que ir ahora ni que al seco allá para pagar un peso con 20 chavos ay papá dios señor de verdad que este puerto mira mi hermano gobierno aquí mismo donde sacan los malvete y eso pongan que uno pueda pagar las multas para que no esté de aquí para ir allá para acá pongan pongan para que ponerle para que pongan las multas aquí mismo ay papá y ahora yo tengo que ir a coca seco a pagar hasta pagar un 120 de multa para después volver para acá para comprar más verde mira mi gente me lo que tiene de aquí para allá ay papá dios señor si no te lo llevas te los voy a mandar a todos a todos ay papá dios le saco el turno la señora yo le saco el turno yo estoy aquí esperando le saco el turno entonces cuando yo yo tengo prisa yo me tengo que ir nosotros supone que estemos a las tres ya en casa mira la hora que es yo le dije a la señora si usted si yo no tuviera la prisa que yo tengo yo la dejaba de verdad yo no voy a pelear por un turno pero yo tengo una prisa que es peor que si no estuviera cargando yo tengo que estar mirar a la hora que me cogió las tres aquí llevamos dos horas aquí y para dónde vamos nosotros tenemos que bañarnos para ir a ver la película de barbie al cine quedan las cuatro íbamos con el culo sudado para mi gente pude sacar la impresión pero mira no me dieron el mal vete porque mira un peso con 20 chavos de multa de peaje esto es algo increíble mira un peso con 20 chavos de multa y por eso no pude comprar el mal vete tengo que ir para obras públicas ya para pagar un peso con 20 chavos para después volver a venir para acá para sacar el mal vete a menos que saque el mal vete allá mismo en obras públicas ay papá dios que te complican la vida el gobierno de puerto rico mira volviendo de puerto rico si aquí sacan mal vete ponga que paguen las multas aquí también pones allá y también por aquí se libran de ese revoluto me caching day ay así que nada entrante la gobernadora que entra ahora esa ley se puede pasar gobernadora no hay una no quiero a jennifer gonzález viene para este gobierno me mudo para allá para áfrica para que lo sepa así que ya y es el carácter por fin para que el mal vete tuve que hacer tuve que pasarlas de caín para sacar este jodio mal vete pero mira ya está en ley de la guardia para mí para que ya estoy en ley mira aquí vaya a pegar el mal verito mira grabamos aquí jugo pegando el mal vete para que la gente vea que estoy en ley graba graba para que antes estoy en ley mira el ley así que guardia párame párame olvídate que yo estoy en ley mira esto era esto mira mira a que lo pego acá para que lo vean más pero ahí estoy en ley papito que bueno es estar en ley ahora qué bueno es estar en ley oye andes ley para que no tenga problemas con la justicia se divertirán patata